Hola muy buenos días a todos Hoy os voy a enseñar como descargar Skype para Google Analytics que es este es muy sencillo lo primero que tendré que hacer es iros a aplicaciones centro de software de Google Analytics Esperamos y aquí os vais a internet y aquí abajo os aparecerá Skype como lo podréis comprobar este lo instaláis y cuando se ha instalado os creáis una cuenta de Skype os vais os vais a ver pondráis esta la página oficial de Skype esta le dais le dais a unite y aquí pondréis crear una cuenta más aquí ah perdón aquí pondréis bueno aquí rellenaréis todo nombre, apellido, tu dirección que pide la dirección y todo esto y como planeáis lo podréis lo pondréis le dais acepte y continuar y se creará un Skype después abrí el Skype y aquí ponéis vuestra contraseña y eso yo como lo tengo iniciado automáticamente pues se me inicia automáticamente y eso eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo like, suscribiros me gusta etc y adiós